Diagnóstico y tratamiento oportuno brinda a la Secretaría de Salud de Michoacán a pacientes con epilepsia, enfermedad caracterizada por crisis debido a descargas neuronales desordenadas y excesivas, en el marco del Día Nacional de la Epilepsia a celebrarse cada 24 de mayo. Según la estadística del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud Federal, se calcula que en México existen 2 millones de personas con este padecimiento y en la mayoría de los casos el principal síntoma es la convulsión y se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años, informó Parret 113, Luzma Cervantes.